. Buenos días. Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, sesión pública. Buenos días. El primer punto del orden del día es la propuesta de aprobación definitiva del expediente número 4, 2015, de modificación de créditos. El segundo, también de modificación de créditos, relativo a la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Y el tercero, relativo a la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. La Junta de Portavoces acordó un debate conjunto, con votación separada, para estos tres puntos, que son los que constituyen el orden del día. Y cedo la palabra al señor secretario para que dé lectura de las correspondientes propuestas de acuerdo. Bueno, el primer expediente es el de modificación de créditos número 4, 2015, en donde el 5 de mayo fue presentada una reclamación por don Rodrigo Sánchez Fernández en relación con la finalidad de este expediente sobre amortización de deuda y demás. Ha habido un informe del director económico financiero, que ha, con la conformidad expresa del señor interventor de fondos, y entonces la Comisión de Hacienda del día 14 dictamina el expediente de la siguiente manera. Desestimar la reclamación presentada por don Rodrigo Sánchez Fernández contra el acuerdo de aprobación inicial, aprobar definitivamente el expediente cuarto de modificación de créditos y publicar el presente de acuerdo en el boletín del principal. Este acuerdo contó con los votos favorables del foro del PP, la abstención de Izquierda Unida y el voto en contra del Grupo Socialista. El segundo expediente que se acumula en este pleno es el expediente número 1, 2015, al presupuesto de la Fundación de Servicios Sociales, en donde se ha manejado un remanente líquido de tesorería de 1.300.000 euros. Y la propuesta de la Comisión, en este caso, es votar a favor de la aprobación inicial de este expediente de modificación de créditos, el grupo Foro, el PP y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Izquierda Unida. Y el tercer y último expediente que se trae a este pleno es la modificación de créditos número 2, 2015, el presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, en donde el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, también del día 14, fue favorable el Grupo Foro Ciudadanos, el PP2, el Grupo Socialista y la abstención del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Estos son los tres expedientes que se traen en este pleno. Como ha dicho la señora alcaldesa, se tratarán de forma conjunta, con votación separada, con cinco minutos para cada turno y tres de cierre. Ese es el acuerdo de la Junta de Portavoces en lo que se respecta al debate del pleno de esta mañana. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra para la presentación el señor Roces. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Bien, en el primer punto del orden del día, como bien decía el secretario, el recurrente alega el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2-2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el cual establece que los ingresos que se sostengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. Bien, en los informes tanto de Intervención como de Dirección General Financiera se indica que el exceso de ingresos efectivos netos sobre las previsiones definitivas ha alcanzado una cifra de 1.758.563,07 euros. Como quiera que se amortiza anticipadamente 8.900.000 euros, se considera que serán por cumplidos con holgura el precepto que establece el artículo 12.5. Y, por tanto, como bien dice el secretario general, se propone la desestimación de la reclamación y la aprobación definitiva del expediente número 4 de modificación del presupuesto 2015. Por otro lado, se trae dentro del orden del día la modificación dentro de la Fundación de Municipales Servicios Sociales, donde con cargo al remanente líquido de tosería suplementos de crédito por 1.300.000 euros destinados al abono de las ayudas económicas a personas físicas en situación de exclusión social, según cálculo de necesidades hasta fin de año. Y por parte de la Fundación Municipal de Cultura, con cargo también al remanente líquido de tosería, se proponen una serie de suplementos de crédito por importe de 35.000 euros. Sin más, muchas gracias. Gracias, señor Roces. Tiene la palabra la señora tuya. Muchas gracias. Buenos días, señora alcaldesa, señores y señoras concejales. Bueno, en primer lugar, quería felicitar a mi compañera de escaño, Rosa Libertad Bueno, que hoy cumple 32 años que me va a pegar, pero bueno. Bueno, pero es que dice que a esa edad se pueden decir. Bueno, ahora en serio, en relación a la reclamación presentada por un ciudadano de Gijón contra el acuerdo de modificación presupuestaria número 4 de modificación de créditos de este ayuntamiento, y a pesar de que en su día no habíamos aprobado dicha modificación, ya que entendíamos que no era el momento de aprobar una modificación tan amplia y que además estábamos en contra de destinar 8.900.000 euros para amortizar anticipadamente préstamos, les decimos que vamos a votar a favor de la desestimación de la reclamación recibida, ya que de aprobarla la consecuencia sería que el ayuntamiento debería destinar más dinero a pagar a los bancos para amortizar la deuda, y eso es contrario a nuestra postura, de que no es reducir la deuda nuestra prioridad, sino el destinar los dineros de los que se disponga a poner en marcha nuevos planes de empleo, así como para el apoyo de políticas sociales de protección a los sectores más desfavorecidos, como la infancia, mayores, discapacitados, etc. Por dicho motivo, entendemos que contando con el informe desfavorable a la reclamación de los técnicos municipales y los informes incorporados al expediente, nos permite no tener que destinar más dinero de los remanentes municipales a la reducción de la deuda, y por ello damos por buena la interpretación realizada. Lo que sí vamos a recordarle, que va a ser la próxima corporación municipal la que va a tener que ejecutar dicha modificación, y la hará en los términos que considera oportuno, por lo que puede ocurrir que alguna de las cuestiones que se planteaba ya no se ejecute, y puede haber otras que el próximo Gobierno municipal hubiese considerado prioritario, y no van a disponer de margen para poder llevarlas a cabo, a consecuencia de esta modificación. En relación a las modificaciones presupuestarias que traen a este Pleno de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y del Patronato Deportivo Municipal, también vamos a mantener el voto favorable que ya dieron nuestros representantes en ambas instituciones. Aunque en relación con la Fundación Municipal de Servicios Sociales, creemos que debemos reseñar que nos parece incorrecto que la partida destinada a financiar las ayudas económicas a personas en situación de necesidad se hubiera dotado inicialmente con un millón cuatrocientos noventa mil setecientos euros, cantidad a todas luces insuficiente, ya que en los últimos años el gasto en esta partida había subido por encima de dos millones de euros, por lo que debería haber sido dotado con una cantidad mayor a la hora de aprobar el presupuesto inicial. El no hacerlo así en su momento solo nos indica que ustedes estaban dispuestos a no dar la ayuda a muchas personas necesitadas de la ciudad, cosa que no creo, o que ya contaban con utilizar el remanente líquido de tesorería para incrementar la dotación de esta partida. No estamos ante un gasto nuevo, como podría ser incrementar el importe de ayudas destinadas a la pobreza energética, que al tratarse de una dotación nueva que se creó a finales del año pasado podrían alegar que desconocían cuántas serían las necesidades que les iban a llegar, sino que estamos hablando de una partida consolidada que crece todos los años y con las que ustedes juegan para intentar reducir el remanente líquido de tesorería, que año o tres años aumenta en esa fundación y que recordamos asciende actualmente a 3.693.733,25 euros. Nos gustaría saber si han hecho un estudio de las necesidades más prioritarias que están sin cubrir para utilizar el remanente, además de con las ayudas de emergencia, que es un recurso fácil. Hay otras cuestiones muy importantes a las que hay que destinar los recursos económicos de este ayuntamiento, por ejemplo, el incrementar las becas comedor, que ya las han incrementado, pero ponerlo en marcha para todos los meses del año, para todos los niños jijoneses, que se garantice la gratuidad del acceso al deporte, a las actividades culturales, al ocio y tiempo libre para los niños jijoneses, el incremento de las políticas destinadas a nuestros mayores, incremento de cobertura del servicio de ayuda a domicilio, de las actividades de ocio y tiempo libre, de las plazas en residencia de ancianos, mayores servicios a las personas con discapacidad, más cursos destinados a los discapacitados, etcétera. Además de eso, creemos que es necesario en conjunto hacer un mayor esfuerzo por parte del ayuntamiento en política social y en relación a la Fundación Municipal de Cultura, creemos que es necesario potenciar las bibliotecas, que estos últimos años han sufrido recortes inaceptables para una actividad tan importante en el desarrollo de nuestra infancia y juventud, como son las actividades que se pueden realizar desde la red pública de bibliotecas y también de apoyo a nuestros jóvenes estudiantes, por lo que habría que valorar el tener las más horas abiertas al público, entre otras mejoras. Gracias. Muchas gracias, señora Arquilla. Tiene la palabra el señor Tejado. Muchas gracias, alcaldesa, y buenos días a todos. Y, bueno, a veces cuando uno se despide realmente no dice adiós sino hasta luego, ¿no? Parecía que no vamos a volver a vernos en este pleno y aquí estamos. Bien, yo creo que son varias cuestiones menores. En primer lugar, hay una reclamación efectuada por un ciudadano contestada por los servicios del ayuntamiento. Hay un informe del director general económico financiero que rechaza la reclamación del ciudadano y hay también un informe de la intervención de don Juan Salas. Después de 30 años en esta casa de la que yo creo que con él hemos aprendido muchas cosas, no vamos nosotros a estas alturas a desdecirle. Yo creo que hay dos informes municipales que rechazan la propuesta de forma clara y a nosotros nos parece correcto. Hay también una modificación importante en servicios sociales, una más, para incrementar las ayudas de emergencia. Nosotros queremos poner en valor lo que ha sido el acuerdo de todos los grupos durante toda esta corporación para que siempre, siempre que se ha pedido más dinero para cuestiones sociales, siempre ha tenido el voto afirmativo de todos los grupos municipales. Y nosotros creemos que eso dice mucho de esta corporación y de todos los grupos políticos. Siempre que se ha pedido dinero para cuestiones sociales, todos los grupos políticos durante estos cuatro años hemos votado a favor. Y eso yo creo que nosotros creemos que es muy importante. Pero también es importante que el dinero que facilita este pleno pueda, se destine finalmente para lo que se nos solicita. Queremos recordarnos como algunas ayudas para mayores o algunas ampliaciones de crédito que fueron aprobadas por este pleno, bueno, pues vimos con cierta preocupación a final de, a principios de este año cómo nos habían gastado en el último año. Yo creo que cuando se pide dinero para necesidades sociales que sin duda las hay, debe gastarse y sí pediríamos celeridad en que puedan cubrirse las necesidades que tengan los gijoneses. Y la tercera cuestión es una cuestión menor de cultura, una cuestión ordinaria. Desde la concejalía se solicita dinero para diferentes necesidades de algunos servicios de las bibliotecas y otros servicios culturales de la ciudad. Por lo tanto, nosotros entendemos que son acertadas las propuestas realizadas y vamos a votar a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Pecha Román. Tiene la palabra el señor Blanco. Señor Roces, perdón. Sí, gracias. Buenos días otra vez. Rosa Libertad, felicidades. Está absorta trauma de la edad. Está absorta. Eres joven todavía. No estés traumatizada, mujer. Bien, muchas gracias Izquierda Unida, el Grupo Izquierda Unida y el Grupo Popular por su apoyo a estas iniciativas. Y tan solo decir que posteriormente intervendrá el Grupo Municipal Socialista y el señor Blanco, el cual disertará sobre los motivos de la reclamación y nos hará creer a todos que la contabilidad de este ayuntamiento es equivocada y errónea lanzando una acusación yo creo que grave además de falsa ya que la contabilidad de este ayuntamiento lo realizan los servicios técnicos municipales y me parece una gravedad importante el que se lance en ciertas acusaciones. De la modificación presupuestaria de alcaldía de hace más de un año por la incorporación de los recursos de los fondos europeos Pol vienen estos lodos. Entonces, yo lo que considero es que sea igual que quiere ser exigente en otras veces es decir, usted alegre lo que quiera alegar pero por favor no lance falsas acusaciones sobre materias que no tienen ninguna trascendencia y también si en aquel momento ustedes no estaban de acuerdo con la modificación presupuestaria de alcaldía yo lo que me gustaría saber es por qué no la recurrieron en su momento en tiempo y forma sino fuera de plazo sino por qué no en tiempo y forma la recurrieron que tuvieron esa posibilidad o acaso no querían decirle a los ciudadanos que la propuesta del recurso era dedicar los más de nueve millones de euros a amortización de deuda igual por eso tampoco quiere decir y entonces están diciendo que las propuestas de mejora de ciudad que iban en esa modificación presupuestaria no se las merecía la ciudad de Gijón entonces me gustaría también que lo explicase por qué si tan convencido estaban de que esto no tenía que llegar al fin o no llegó que es una es una modificación que devino firme y por tanto lo que hace la contabilidad del ayuntamiento es reflejar los acuerdos adoptados por el propio ayuntamiento nos diga por qué no recurrió y ya que se dirige al informe de la sindicatoria de cuentas recordarle que ni es perceptivo ni es vinculante y también en dicho informe recordarle que también dice que las iniciativas de elaboración del presupuesto y de sus consecuentes modificaciones corresponde a la alcaldía nunca a los grupos municipales lo dice el informe también ya que vamos a ser va a ser usted tan explícito y se va a referir tanto al informe de la sindicatura y sin más dejo que diserte sobre la materia muchas gracias gracias señor Roces tiene la palabra el señor Blanco gracias bueno parece que de algo ha valido cuatro años de oposición porque ya tenemos al concejal de Hacienda que vamos se pone las vendas antes que las heridas y me imagino que será por algo a lo mejor porque por un lado tendrás algo de mala conciencia con lo que se está haciendo cuando tanto te esculpas antes de que nadie diga nada y cuando tantos argumentos y tantas vendas se ponen antes de que nadie diga nada y por otro lado pues efectivamente se ha llegado a saber que existe una oposición que está pendiente de estos asuntos hasta el punto de que ya sabes lo que vamos a decir antes de que lo digamos lo cual en ambos casos pues bueno está bastante nosotros vamos a votar en contra del primer punto de rechazar la modificación que perdón la alegación que propone este ciudadano porque creemos que bueno nosotros tampoco queremos desecirnos de un informe de la sindicatura efectivamente creemos que la contabilización del dinero que vino el año pasado de los planes Pol la contabilización estoy hablando ahora no de cómo se decidió su uso sino de cuál fue el concepto con el que se integró en la contabilidad que no es la adecuada se integró como una financiación afectada nosotros tampoco queremos desecir a la sindicatura que se ha hablado de no desecir a nadie bueno poner en cuestión tampoco quiero poner el informe de la sindicatura que no será vinculante pero es un informe de la sindicatura que algún valor tendrá y dice que esa no es la forma correcta de contabilizarlo entiende que son mayores ingresos eso no se ha hecho eso tiene implicaciones en este asunto y de considerarse así de acuerdo con el criterio de la sindicatura evidentemente la alegación que plantea este ciudadano tiene sentido bueno creemos que existen razones de dudas suficientes para no desestimar esta alegación y por lo tanto no aprobar este rechazo digamos esta modificación presupuestaria porque entendemos que no puede ser desestimada esta alegación de forma tan sencilla y simplemente decirlo para que conste en acta no se trata de reproducir ningún ningún debate que por otra parte ya hemos tenido ya se ha explicado esto que conste en acta que nosotros entendemos que el informe de la sindicatura y los criterios de la sindicatura en nuestra opinión merecen consideración no son tenidas en cuenta son relevantes en este asunto y que consten tan sencillo como eso respecto al uso que en su día se hizo de eso nosotros no dijimos que ese dinero en su día lo hubiese que destinar a amortizar deuda ni que la iniciativa no pudiese ser del grupo de la corporación dijimos que tenía que pasar por el pleno que es el uso de ese dinero no era una decisión que pudiese ser unilateral de junta de gobierno sino que tenía que ser del pleno nada más como es lógico cuando vienen esos ingresos respecto al resto de asuntos vamos a votar a favor aunque es cierto ya lo ha dicho aquí lo ha dicho el grupo Izquierda Unida que la aportación de fondos a servicios sociales es verdad que llega tarde y seguramente llega también por razones electoralistas pero esos no son motivos suficientes como ha dicho por su lado también el señor Pecha Román para votar en contra de una modificación que seguramente resulta necesaria y que en todo caso va en beneficio de quien más lo pueda necesitar hemos votado como se ha dicho siempre a favor y vamos a votar también a favor ahora igual que del segundo punto pues bueno porque también atiende simplemente necesidades perentorias que pueden surgir ahora nada más muchas gracias y no sufra tanto señor Roces que ya se está acabando esto gracias señor Blanco tiene la palabra para el cierre de debate el señor Roces no se preocupe no sufro disfruto y voy a disfrutar con lo que le voy a decir ustedes presentaron un recurso fuera de plazo donde proponían que los recursos los mayores ingresos se dedicasen íntegramente a amortización de deuda primera falsedad segunda en el informe de la sindicatura de cuentas señor Blanco en el informe de la sindicatura indica que el ayuntamiento no tiene capacidad para afectar recursos mayores ingresos no tributarios ni por parte de la alcaldía ni por parte del pleno entonces si usted quiere ser fiel al informe de la sindicatura lo pone el informe de la sindicatura que no tenemos capacidad ni alcaldía ni este pleno según lo que dice la sindicatura y que usted sabe que no está de acuerdo con ese párrafo del informe de la sindicatura evidentemente porque si tenemos capacidad para afectar recursos que no sean ingresos no tributarios y usted sabe que no podemos entonces no me lo va a cuestionar pero es que el informe dice entonces si usted quiere ser literal a la letra y el espíritu del informe de la sindicatura lo que tenemos que hacer es no pasar ni por el pleno aportizar deuda pero es que abundo a mayores y le recuerdo ustedes presentaron fuera de plazo un recurso en el cual pedían y solicitaban que esos 9 millones se dedicasen íntegramente a deuda eso es lo que les preocupa a ustedes la ciudad de Gijón que se dedicasen íntegramente a deuda y ahora dice usted aquí que no quería que quería que se pasase por el pleno cosa que el informe de la sindicatura dice que no se puede tampoco entonces vamos a ser un poco consecuentes con todo ello muchas gracias gracias señor roces finalizado el debate vamos a proceder a la votación por separado de cada uno de los tres puntos votación del punto 1 expediente 4 2015 de modificación de créditos votos a favor izquierda unida popular y foro se aprueba perdón votos en contra grupo socialista se aprueba por mayoría votación del punto 2 propuesta de modificación de créditos de la fundación de servicios sociales votos a favor se aprueba por unanimidad votación del punto 3 propuesta de modificación de créditos de la fundación de cultura votos a favor se aprueba por unanimidad finalizado el orden del día se levanta la sesión con elcesmo de la empresa